Estimados amigos, ¿cómo están? Gracias por su paciencia y poder iniciar esa transmisión, la cual es el día de hoy para hablarles de dos cosas importantes. Uno, poderles decir cuál es el nuevo programa que se está abriendo para emigrar a Canadá, que ha habido mucho revuelto y mucha información sobre esto. Y la segunda es para responderle a todas sus preguntas de inmigración. Bien, pues entonces vamos a iniciar en el tema que hoy usted quiere saber sobre la nueva manera de residente permanente para los colombianos, los haitianos y los venezolanos. Así es, el 10 de octubre pasado el ministro de inmigración acaba de sacar esa noticia que les quiero decir que esto no es realmente nuevo. Esto viene ya desde hace varios meses, fue el 25 de marzo del 2023, en donde comenzó el gobierno a hacer un cambio en la cuestión de el tercer país seguro. No sé si recuerdan, cuando vino Joe Biden a la medianoche de ese día, 24 al 25, dijeron, entra en vigor este nuevo convenio del tercer país seguro porque vamos a cerrar la frontera, lo que llamamos el camino Roxham. ¿Y por qué cerraban ese camino Roxham? Porque había muchas personas que estaban entrando de manera irregular a Canadá, pero lo hacían de manera legal porque el convenio permitía que si tocaba suelo canadiense, te daban la cuestión de la solicitud de refugio. ¿Qué pasó? Dijeron, no, ya ese camino no va a ser, solamente va a ser por los puntos fronterizos. ¿Y qué vamos a hacer con todas las personas que ya venían para acá? Dijeron, vamos a hacer que vengan las personas de manera regular, ¿ok? Ese es el punto. No queremos que las personas vengan sufriendo de los países, atravesando por México, que lleguen a Estados Unidos y que de Estados Unidos lleguen a Canadá y entren. Vamos a ayudar a que las personas puedan venir, pero de manera regular. Entonces, este programa responde exactamente al cierre de frontera que hicieron con el camino Roxham aquel 25 de marzo de este año, que está en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hace siete meses aproximadamente que este programa de cierre está, pero apenas este 10 comenzaron a anunciar ya lo que le llamamos el convenio para atraer aproximadamente 15 mil personas. No sabíamos ni cuándo ni cómo, pero eso se hizo. ¿Para qué es esto? Claramente es para compartir lo que es la irregularidad. Pero al día de hoy dijeron, van a haber 11 mil cupos. ¿Van a haber 11 mil cupos de quiénes? Solo del occidente, es decir, solamente, digamos, de las Antillas o del África del oeste hacia acá, es el occidente. Entonces, ahí en el occidente, es decir, casi toda América, vamos a dar estos cupos, estos 11 mil lugares. Esto significa que hay un proyecto piloto que ya existe, esto no es nuevo. Hay un proyecto piloto también que se le llama el EMPP, el Economic Mobility Pathway Pilot. Es decir, significa en español, proyecto piloto sobre las visas de acceso a la movilidad económica. Es decir, que este proyecto se va a unir con este convenio de los 11 mil cupos para que se vengan a Canadá a ayudar a la movilidad, pero económica. Es decir, sabemos que las personas que están en el exterior quieren entrar a Canadá. Queremos hacerlo de manera regular para trabajar. Es claramente es eso. Este programa claramente es basado en los convenios que ya hay, que es para las provincias atlánticas. Ustedes han escuchado mucho que hay una inmigración para las provincias atlánticas, que hay unos programas para las provincias también y también hay para las comunidades rurales. Ustedes lo han visto en algunos videos por ahí de algunos colegas o de la información de inmigración y que también nosotros lo hemos manifestado, en la cual estos programas de movilidad económica son claramente definidos ya. Las provincias atlánticas, los programas PNP, denominación provincial y las cohesiones de las comunidades rurales del norte. Esos programas ya existen, lo que significa que en este programa el gobierno va a aumentar a estos cupos 11 mil más. O sea, van a aumentar este número de aplicaciones. ¿Y cómo las van a aumentar? Esto va a ser bajo una selección. ¿A quiénes van a seleccionar? ¿Quiénes son las personas que, digamos, ya pueden aplicar? Son todas aquellas personas que están en una situación humanitaria, ¿ok? No es para cualquier persona. ¿Y quiénes son las cuestiones humanitarias? Son las personas que se encuentran ya reconocidas por alto comisionado de las Naciones Unidas, ¿sí? Son los colombianos o los haitianos o los venezolanos que ya se movieron a otro país, que ya pidieron refugio en ese país y la ACNUR ya los reconoce refugiados. O los que no pidieron refugio, que están en otro país, que tuvieron que moverse a ese país, pero lo hicieron de manera regular para todo aquel colombiano venezolano haitiano que se encuentra fuera de su país y en ese país o está con una visa regular que él hizo por la cohesión de trámites de migraciones internacionales o que está reconocido por la ACNUR en ese país, ¿ok? Por ejemplo, en México, muchos colombianos que están en Ecuador, ellos es para este programa. Bien, ahora, en este caso, ¿qué va a ser? Es un proceso que va a haber dos. Uno, con oferta de empleo, es decir, si usted ya encuentra un programa, escuche bien, un programa en las provincias atlánticas y que usted hace una aplicación bajo este programa de las provincias atlánticas y va a tener ya una oferta de trabajo. Si usted está en las dos categorías que le acabo de mencionar, refugiado o en la categoría de migración regular a ese país, entonces usted va a decir que esta es por una cuestión humanitaria, con un permiso de trabajo, una oferta de trabajo de las provincias atlánticas, de las comunidades rurales o que hay una invitación de manera permanente para la cuestión de las comunidades rurales, puede usted ya hacer la aplicación. Ahora, si no tiene oferta de trabajo, ok, no hay problema, el gobierno va a hacer una cuestión de invitación a estas personas, porque va a haber unas candidaturas que se van a abrir, todavía no han dicho los estadios cómo van a ser, pero a estas personas tienen que cumplir ciertos parámetros de la mano de obra aquí en Canadá. A lo mejor alguna profesión, imaginémonos un soldador, por ejemplo, que tiene que contar con la experiencia laboral, tiene que contar con sus títulos, cuestión de educación, y tiene que tener las habilidades lingüísticas. Entonces, estas personas van a poder venir aquí a trabajar. Entonces, bueno, en pocas palabras, ya usted tiene ahora ese programa que usted ha escuchado, que dicen, bueno, ahora los colombianos pueden venir, pero no es el que está ahorita en su país, y tiene que tener las condiciones de algunos de estos programas. Entonces, creo que con esto queda claro la situación de este nuevo programa humanitario. Entonces, vamos a continuar ahora con nuestras preguntas. Alfred, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Fui deportado de Estados Unidos hace casi 11 años. Mi castigo fue de 10 años, ya los cumplí. ¿Puedo ahora para una visa de trabajo a Canadá o turista? ¿Me la negarán a la entrada? ¿Necesitaría una rehabilitación criminal? ¿Cuál sería el costo, Alfred? En primer lugar, si te deportaron, Alfred. Alfred, que yo sepa, hasta este momento no es criminal. No, es una infracción a la ley, y por esa infracción en Estados Unidos, te castigaron durante 10 años que no pidas nada. Conclusión, Alfred, para primer concepto, no es un perdón que tengas que hacer una rehabilitación criminal, porque eso no es un crimen, Alfred. Bueno, a no ser que si te deportaron porque estuviste robando o una cuestión de un fraude, pero si no fue eso, si nada más fue por estar ilegal, eso no es un crimen. Bueno, uno. Dos, si tú quieres hacer un visado, claro que puedes pedirlo y vas a explicarle a inmigración cómo fue y qué pasó todo esto. Desde mi punto de vista, tú no tienes que hacer ninguna cuestión de rehabilitación, al no ser que hayas cometido un acto criminal. Masco González, ¿para los mexicanos no hay nada nuevo? Pues Masco, por el momento, tú sabes muy bien que para los mexicanos, te hablas para venir a Canadá y pedir refugio, pues solamente la cuestión del ETA. Por el momento, están en esas situaciones de que si cambian una visa regular o un ETA, posiblemente la cambien, posiblemente no. Próximo año, algunos hablan que va a haber algo porque se vence un cierto convenio de los visados. Puede ser. Señora familia, Mola, buena noche. Nosotros somos colombianos, pero vivimos hace siete años en Chile. ¿Podemos aplicar? Claro que pueden aplicar, señora Mola. No hay ningún problema en el sentido de que si usted es colombiana, porque se fue a Chile, ¿de quién se escondía? Y si usted está en Chile, es que usted es residente chileno, es que ha pasado algo en Chile. Pero hay que hablar, señora Mola. Yo le recomendaría fuertemente, si no quiere una consulta con un servidor que tiene un costo promedio de 450 dólares, pues puede sacar una evaluación express que le puede salir en 199 dólares. Entonces, usted pídala, son precios regulares. Los que participan en webinar tienen precios especiales de a 150 dólares, pero el precio regular de evaluación express es 199 dólares. Dixon Jaimes Carmona, venezolano, viviendo en Venezuela. Mi esposa es arquitecta, yo soy abogado y tenemos dos hijas menores de edad. Existen posibilidades de hacer refugio y ser aprobado. Dixon, yo creo que tu refugio, si lo haces acá como venezolano, sí existen posibilidades de hacerlo, por la cuestión de si estás en contra del sistema, claro, o que estás en contra de lo que pasa en Venezuela. El problema no es eso, el problema es que, Dixon, es que puedes llegar aquí a Canadá, tienes una visa canadiense, tienes una visa americana, eso hay que hablarlo. La movilidad, Dixon, es el problema, no es tu motivo. Entonces, si no tenemos movilidad, podrías ir a otro lugar que tengas otra movilidad. O, pues si tú vas a pedir al ACNUR y te vas a México, como lo estás viendo en el nuevo programa, no sé si te van a invitar a las provincias atlánticas. Como abogados, yo creería que no. Entonces, el programa que acabamos de ver, que es humanitario para los venezolanos, colombianos y haitianos, poco probable que lo puedas lograr en el futuro, mismo con estos cupos, por tu formación. No sé la formación de tu esposa, ella es arquitecta, si te hará algo en la cuestión de dibujo arquitectónico y posiblemente sí se consigue una oferta de trabajo en las provincias atlánticas o una provincia en particular y pidieron refugio en otro país como Colombia o refugio como Ecuador y de ahí aplicas para el programa de los once mil cupos, ahí puede haber una posibilidad, según el nuevo programa, que lo acaban de sacar hace ocho días. Bien, pues entonces me despido de todos ustedes, sin antes decirles que lo que acabo de mencionar no es una consulta, solo son lineamientos generales que usted los escuchará y no es porque yo me los inventé, esos están claramente en la página del gobierno canadiense en Immigration Refugee Board, IRB o la CISR, la Comisión de Inmigración y Instituto de Refugiés en francés. Entonces, usted puede encontrar esas indicaciones generales que es un mundo de información, usted encuentra también los packages que hay de su país, es decir, para que le crean lo que vive la situación del país. Usted no tiene que tener todas las pruebas que vive en su país, no, porque están aquí los documentos. Entonces, lo que tiene que tener son las pruebas personales de agresión. O bien, usted puede buscar las bases de esto en los manuales, hay un manual internacional de la Convención de Ginebra para los refugiados, que ni siquiera Canadá se inventa la pizza, es decir, yo solo agarro y trato de aplicar los conceptos para ver quién es un verdadero refugiado, es donde hay que cada 100 refugiados solamente aceptan la mitad y la otra mitad lo rechazan. Y no es que tenga que dar mentiras o falsas cosas, simplemente hay que llegar al fondo de las cosas para que usted diga lo injusto que vio, lo que escuchó, lo que sabe, aunque ha vivido que a veces muchos son refugiados y ni siquiera se enteran. Pero bueno, eso es para el programa de refugio, no quiere decir que se tenga que aplicar solo refugio. Que la pasen muy bien, me dio mucho gusto haber compartido esta experiencia a todos ustedes, espero que les haya servido un poquito o mucho esta información, que la pasen muy bien, muchas gracias, estamos viendo otra emisión, ya Daire les explicará cuando habrá otra emisión, pero para este grupo especializado de refugio, solo doy estos temas especializados, esas explicaciones especializadas, porque está en este grupo. Ya tendríamos otros grupos que serán las cuestiones de estudio, aplicaciones provinciales o aplicaciones de Quebec, estamos armando nuestros grupos o programas también hasta de las cuestiones de inversionistas, que también es un nuevo programa que se va a abrir en diciembre para los inversionistas, que está muy interesante, van a dar permisos de trabajo para los inversionistas en la provincia de Quebec, hizo una inversión pasiva, no tiene que arriesgar su capital. Que la pasen muy bien, cuídense, hasta luego, nos estamos viendo.